¡Suscríbete al canal! Verdes, verdes, los billetes lleven Como yo nadie ha estado al frente Y no fue suerte, no se acerquen Ya que se oyó Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blog Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la caña, sabes, somos los buenos Dos morenos, protegiendo Yo soy el nini Y poros, corridos, tumbados, viejones Y así suena, y así suena el ojo y pa' Una morrita que nunca me dice nada La tengo bien contenta, no le falta nada Y con la plebada Al millón, ya saben que no pasa nada Verdes, verdes, los billetes llueven Como yo nadie ha estado al frente No fue suerte, no se acerquen Y aquí sigo hoy Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blog Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la caña, sabes, somos los buenos Dos morenos, protegiendo Yo soy el nini Con la caña, sabes, somos los buenos